En categoría, adulto Damas, Olga Aros en Delicado Segundo, Carol Cornejo en Rizuey. En categoría, adulto Varones, Don Roberto D'Avema en Cutá, Don Jorge Areco en Yagatán, Diana Dones en Alquería, John Pastel en Flecha, Juan Vázquez en Piolín, Manuel Vázquez en Cornudo, Luis Baez en Dejuamar, Jorge Álvarez en Melón con Vino, Manuel San Martín en Rosita María y Sandro Contreras en Cuté. Fuerte el aplauso para todos los binomios que participan en esta, la primera final, la segunda final nacional de la prueba de funcionalidad, prueba de Barrilera. En tus manos en mi piel, hay vida, despertar por la mañana, siempre a tu lado quiero vivir mi vida, vivir mis sueños, que todo el mundo sepa que es mi destino, que eres mi dueño, siempre a tu lado quiero vivir mi vida, vivir mis sueños, que eres mi dueño, y sí para las personas que se encuentran en el acceso, por favor, dejemos de estar libre, porque por acá saldrán los caballos a todo galón. Agradecemos a cada uno de los binomios por acompañarnos el día de hoy en esta prueba funcional de Barrilete, que lleva adelante la Federación de Criadores de Caballos de Raza Chileta. Vamos a hacer el primer recorrido. A las personas que se encuentran en el acceso, por favor, hay que dejar liberado. Por favor, reiteramos, evitemos cualquier tipo de accidente. Al personal de salud de la ambulancia, por favor, estar aquí al costado de la pista de juicio. Bueno, los jurados de esta prueba de Barrilete son los señores Alejandro Acevedo y Cristian Barrilete. Vamos a solicitar a don Alonso Pacheco hacer la primera prueba, el primer recorrido para que estén todos atentos, por favor, ya. Y Alonso, vamos despacito nomás, te está dando las explicaciones del jurado. Vamos a partir, suave nomás, Alonso. Vamos, Alonso. Cuando Alonso pase la línea de estos dos fardos, empieza a correr el tiempo. Vamos. No, no, todavía no está en competencia. Despacio nomás, Alonso. Dobla. Muy bien. Toma el diagonal al segundo Barril. Diagonal al tercero. Perfecto. Dobla. Enfrenta el cuarto Barril. Esto es prueba solamente. Sale y ahí toma la línea recta. Como van a venir en velocidad, hay que tener mucho cuidado a la gente que está aquí al fondo. Cuando pasa la línea de los fardos, corta el cronómetro. Se va a realizar en dos tandas, se elimina la más mala, el peor tiempo, y queda el primer tiempo. Bueno, estamos listos. Dudas, consultas. El error, señores jurados. Bueno, cuando hay error de recorrido, se penaliza con o parte de nuevo. Parte de nuevo por error de recorrido. Solamente puede equivocarse una vez. ¿Están listos los cronómetros? Reiteramos, mucho cuidado acá atrás. Primer participante, entonces, en la prueba Barrilete Infantil Menor, con Alonso Pacheco en regadera. ¿Están listos, Alonso? Vamos. Pasando los fardos, corre el tiempo. Tiempo. Vamos, y el público nos acompaña, le voy a hacer barra. Tiempo de recorrido. Tiempo de recorrido, señores. 27 segundos con 5 milésimas. Muy bien, vamos a la siguiente categoría para el primer recorrido. Juveniles, Don Máximo Catalán en Remolín. A la puerta, Johan Colipé, se prepara Rafael Aveli. ¿Está listo, Máximo? Tome la pista nomás. Fuerte. Tiempo. Tiempo. Viene rápidamente, tiempo de recorrido. 25 segundos, 8 milésimas. Siguiente participante, Don Johan Colipé, en embajadora. ¿Está listo, Johan? En embajadora. Vamos, la pista es suya. Tiempo. 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 29 con 18 milésimas. Siguiente participante, Rafael Avelis, en agüita miel. Es suya la pista, Rafael. Tiempo. 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 26 con 74. Siguiente participante, Valentina Cáceres, en amor fugado. Recordamos que va en dos recorridos, se elimina el peor tiempo y permanece en el mejor tiempo. 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 Valentina Cáceres, en amor fugado. Tiempo. 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 Amalia está lista, ya ha entrado Amalia en Soñador. Amalia está lista, ya ha entrado Amalia está lista, ya ha entrado Amalia en Soñador. Amalia está lista, ya ha entrado Amalia está lista, ya ha entrado Amalia en Soñador. Amalia está lista, ya ha entrado Amalia está lista, ya ha entrado Amalia en Soñador. Amalia está lista, ya ha entrado 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 Amalia está lista. ¡Suscríbete al canal! 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 La música que nos trilla en el sonido en las borbas Y los gritos de los pasos Juegan en su filigrana ¿Quién no soñó? Cuando niño hacer sullear la distancia Sobre un indómito potro Que nadie más galopara Y del arzón de la silla Llevar el viento a la rastra Entre el alegre raseo de sus espuelas de plata Entre el alegre raseo de sus espuelas de plata Llevar el viento a la rastra Debo hacer un nidito, un nidito a guardar Todas las cosas que el alma algún día quiera sacar Hay que guardar los pedazos que quedan de mi corazón Por cada tristeza que tuve Y el llanto que derrame en tu honor Hay que guardar los pedazos que quedan de mi corazón Por cada tristeza que tuve Y el llanto que derrame en tu honor Cuántas promesas al viento Cuántas mentiras regajas Voy a guardar pensamientos Voy a guardar pensamientos De los que empecé a acabar Voy a guardar pensamientos Voy a guardar pensamientos Voy a guardar pensamientos Para devolverlos al sueño Y que lo agobie la pena Y que lo agobie la pena Del mar que un día fue invenzado Música 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 Muy bien, estamos pronto a dar inicio a la segunda, al segundo recorrido de esta final nacional de prueba de Barrilet. Vamos acercándonos señores participantes. Música Vamos por el segundo recorrido en categoría menor, don Alonso Pacheco en regadera. Primer recorrido, 27.50. Estuye a la pista, don Alonso. Música Llega la primavera, junto con ella llegan amores, nacen algunos nuevos y otros renacen como las flores. Primer recorrido, el campo está de fiesta, y un traje verde se va a poner. 27.25, se elimina el primer tiempo. Siguiente participante, Máximo Catalán, en remolino. Primer tiempo, 25.80. Música Vistete de amores, con rayos de sol, cubre de colores y verde esperanza, la pena que alberga en tu corazón. Tiempo 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 de Máximo Catalán, 26.08. El segundo tiempo, permanece 25.80. Siguiente participante, Johan Coniper, embajadora. Primer tiempo, 29.18. Cuando sientas que el tiempo, te va robando las alegrías, buscando sus rincones, donde se esconde el alma mía. Ábrela despacito, y ten cuidado que en tu jardín, puede ser semillas, y el cariño que crece en mí. Pueden caer semillas, y el cariño que crece en mí. Cante, Luis, señores, puede marcar. Tiempo de recorrido, 38.22, más 5 segundos de penalización. Tiempo total, 43.22. Se elimina el segundo recorrido. Siguiente participante, Rafael Avelis en Agüita Mía. Tiempo de recorrido en 26.74. ¡Siguiente participante, Rafael Avelis en Agüita Mía! Tiempo de Rafaela Mía. Tiempo de recorrido en Agüita 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 Mía. Amalia Miranda, el soñador Error de recorrido, debe iniciar nuevamente su prueba Al segundo error, queda eliminado Toma la pista nuevamente, Amalia Miranda montando a soñador Soy pa'l amor tan bien hecho Como la piedra pa' la onda Como el ponche pa' la fonda Como el corazón pa'l pecho Como la teja pa'l pecho La pala pa'l chacarero Tiempo de Amalia Miranda, el soñador 25'73 El primer tiempo Siguiente participante, Laura Zúñiga en Elegante Primer tiempo, 31'58 La noche, también al amanecer Fíjate que sueño contigo en la noche También al amanecer Miren que sueño tan diablo Como me dejo que hay que ver Tiempo de Laura Zúñiga en Elegante 28'95 28'95 Se elimina el primer tiempo Siguiente participante, Sofía Gómez en Rey No se ve olvidar No se ve olvidar Tiempo de Sofía Gómez en el primer tiempo Siguiente participante, Trinidad Álvarez en Zacaso Primer tiempo, 28'45 Siguiente participante, Trinidad Álvarez en Zacaso 27'56 27'26 Se elimina el primer tiempo Siguiente categoría participante, Holgaros en Delicado Segundo Primer tiempo de Holgaros, 26'56 Siguiente participante, Trinidad Álvarez en Zacaso Siguiente participante, Trinidad Álvarez en Zacaso Siguiente participante, Karol Cornejo en Rizueña Siguiente participante, Trinidad Álvarez en Zacaso 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 Tiempo de Don Jorge Areco, 26 con 82, permanece el primer tiempo. Siguiente participante, Llanadones en Alquería, su primer tiempo 27 con 09. El chamanto corralero que con tus manos te quiste, es el recuerdo más lindo del amor que tú me diste, corriendo en la media luna. Tiempo de Don Llanadones. 27 con 37, permanece el primer tiempo. Siguiente participante, Doñón Pastel en Flecha, su primer recorrido en 30 con 09. Hoy no vaya a pasar, te pondremos fino pa' ser los mejores, seremos campeones, pa' qué le digo más. Te pondremos fino pa' ser los mejores, seremos campeones, pa' qué le digo más. Tiempo de segundo recorrido, Doñón Pastel en Flecha, 27 con 46. Se elimina el primer tiempo, el siguiente participante, Don Juan Vázquez, en Violín, su primer tiempo 26 con 98. La suerte favorece, y los caballos responden, haremos corridas nobles, que solo sean de 13, que solo sean de 13. A llama, llama, nos fuimos compadre, puede que el novillo no vaya a pasar. Le pondremos fino pa' ser los mejores, seremos campeones, pa' qué le digo más. Tiempo de segundo recorrido, tiempo de recorrido de Don Juan Vázquez, 26 con 59. Se elimina el primer tiempo, Manuel Vázquez, enseguida en cornudo, su primer tiempo 25 con 30. Se empieza a correr el champion, las colleras se preparan, son las mejores que corren, esta serie de campeones. Las cantoras se preparan, las cantoras se preparan, con el novillo no vaya a pasar. Tiempo de Don Juan Vázquez, en su segundo recorrido, 25 con 58, permanece el primer tiempo. Con sus hermosas tonadas, allá, mañana, nos fuimos compadre, cuide que el novillo no vaya a pasar. Le pondremos fino pa' ser los mejores, seremos campeones, pa' qué le digo más, le pondremos fino pa' ser los mejores. Le pondremos fino pa' ser los mejores, seremos campeones, pa' qué le digo más. Le pondremos fino pa' ser los mejores, seremos campeones, pa' qué le digo más. Jorge Álvarez, en melón con vino, su primer recorrido, en 30 con 50. Tiempo de Don Jorge Álvarez, 28 con 02, por favor, todavía no tome la vista, un momento. Se elimina el primer tiempo, 30 con 50. Siguiente participante, Don Manuel San Martín, en Rosita María, su primer recorrido, 34 con 66. Tiempo para Don Manuel San Martín, en Rosita María. Rosa María, 28 con 36. Se elimina el primer tiempo. Último binomio en participar, Don Sandro Contreras en puntero, su primer tiempo de 26 con 45. Tiempo de 25 con 41. Tiempo de Don Manuel San Martín, en el primer recorrido, su primer recorrido, su primer recorrido. Tiempo de Don Sandro Contreras en puntero, 25 con 91. Se elimina el primer tiempo. Vamos a revisar los tiempos con el jurado para poder dar inicio a la premiación de esta final nacional de Barrilén. ¡Suscríbete al canal! 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 A medalla, trofeo donado por la de Lucha Municipalidad de Zapallar y retablo donado por la Federación de Criadores. Tus ojitos robaron la luz de las estrellas y la luna llorando por no ser. Segundo lugar de la categoría, la señorita Rafaela Vélez, montando agüita de miel, su mejor tiempo 25 con 39. Invitamos al director de la Federación, don Roberto Están, acompañado de don Luis Tapia, a hacer entrega del premio al segundo lugar. Se hacen acreedores a retablo. Copa donada por la Municipalidad de Zapallar y premios donados por Farmacia Astudir. Rayo de luna, siéntate en su ventana Dile que se despierte, que ya llegó la mañana. Rayo de luna, dile cómo lo quiero, dile que por sus ojos estoy de amor, que me muero. Dile que por sus ojos estoy de amor, que me muero. Fuerte el aplauso al segundo lugar. Y el tercer lugar de esta categoría, con 25 con 73, Amalia Miranda, montando a soñador. Se hace acreedor a retablo, donado por la Federación de Escarapela de Honor. Trofeo, donado por la Municipalidad de Zapallar. Y sed de productos veterinarios, donado por Drag Pharma. Hace entrega don Marco Antonio Barbosa, acompañado de la directora Andrea Castañón. Corren, 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 Vamos al rodeo campeón, sácalos del picaero. Guacho, guacho, bueno, corra al torreón. Sácalos del picaero, guacho, guacho, bueno, corra al torreón. Ya están en la media luna, corriendo el cuarto animal. Estrellón con el chubasco, frecia y reseña, Corra al torreón, sácalos del picaero. Guacho, guacho, bueno, corra al torreón. Frecia y reseña, sí, vendaba al día amanecido. Vamos con la premiación, categoría adulto damas. En primer lugar, la señorita Carol Cornejo, que montando a Rizoy y su mejor tiempo, 26 con 20 segundos. Se hace acreedor a retablo, donado por la Federación de Criadores. Medalla y trofeo donado por la Municipalidad de Samañar. Más productos veterinarios donados por Cheno. Más entrega, don Ignacio Ríos. Y el director, don Juan Carlos Pérez. Siente brillante corral, torreón. Más atento, por favor. Junto a los copines del Cerro Añelor, una mañanita me juraste amor. Las enredaderas se declararon al sol. Señora Olga Aron, contando a Delicado Segundo, que en su mejor tiempo fueron 26 con 33 segundos. Queremos invitar a don Roberto Standen, director de la Federación de Criadores, y a don Luis Tapia, presidente de los Criadores de Petorca, a entregar el premio al segundo lugar, categoría Damas Adultos. Los copines han quedado, pero tu beso no se lo ha llevado el viento con mi corazón. Fuerte el aplauso para el segundo lugar de la categoría Adulto Damas. Vamos con la premiación, categoría Adulto Varón. Con 25.30, el primer lugar de la categoría lo obtiene don Manuel Vázquez, montando a cornudo. Invitamos a don Ignacio Rius y a la señora Andrea Castañori a hacer entrega el premio al primer lugar de la categoría Adulto. Don Manuel Vázquez, en su mejor recorrido, lo realizó en 25 segundos con 30 miles. Fuerte el aplauso al primer lugar de la categoría Adulto. Pero tu beso no se lo ha llevado el viento con mi corazón. ¡Gracias! Segundo lugar de la categoría, Don Sondro Contreras en puntete, quien en 25 segundos con 91 milésima obtiene el segundo lugar de la categoría adulto. Fuerte el aplauso para Don Sondro Contreras. Invitamos a Don Juan Carlos Pérez, a Don Marco Antonio Barbosa, directores de la federación, a hacer entrega al segundo lugar de la categoría adulto. Fue un solo grito triunfal, batuco con ignorante, llegaban a la final, batuco con ignorante, llegaban a la final. Mancos, mancos buenos, sangre pure campeón. Y el tercer lugar de la categoría, lo obtuvo con 26 segundos y 16 milésima, Don Roberto Dabell, montando a Cutani. Invitamos a hacer entrega a Don Roberto Estanden y Don Luis Tapia, Tapia al tercer lugar de esta categoría adulto. Renco y las Vizcachas supieron de este corral, Freccia con rota linda, reseña no hay otra igual. Fuerte el aplauso al tercer lugar de la categoría varones. Roberto Sebastián Lemañez. De esta manera hemos finalizado esta segunda final nacional de prueba de Barrilé. Agradecemos a todos y cada uno de los binomios que han participado y le invitamos a ser parte de las distintas fechas que se llevarán adelante en la temporada 2024-2026. Muchas gracias. Y a las 19.30, todos cordialmente invitados, a la ceremonia de inauguración de esta gran final nacional de pruebas funcionales y final nacional de exposiciones. A las 19.30 en la carpa del Pincho Patagonia. Muchas gracias. Y mañana a partir de las 8 y media en punto se da inicio a la jura de las categorías machos. 8 y media en punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!